El profesor de educación secundaria y diseñador del campo formativo lenguajes. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia en línea, que forma parte del programa para el desarrollo profesional para maestras y maestros. Voces y reflexiones de la nueva escuela mexicana, donde se tratan temas relevantes para las y los docentes de educación básica de nuestro país. El día de hoy abordaremos el tema metodologías situadas y comunitarias y concreción curricular en educación básica. El desarrollo de estas conferencias es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, donde participan varias áreas como la Dirección General Aprende MX, la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, así como la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica. Antes de continuar, queremos compartir un mensaje muy importante para la comunidad educativa. Adelante. Le traigo aquí a su nueva alumna sobreintegrada en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos saber! ¡No, no, no! ¡Qué variaterá! ¡Ay, papá, chao! ¡Es acoso, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quienes... Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? ¿Se dan cuenta del gran equipo que somos? Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. En la conferencia de hoy podremos conocer diferentes metodologías que pueden aplicarse en la escuela con la participación de las comunidades. En el libro para el docente que se ha compartido con maestras y maestros en los consejos técnicos escolares se presentan cuatro metodologías. Sin embargo, no son las únicas alternativas didácticas, pues se reconoce que, desde su experiencia y conocimiento, las y los docentes pueden aportar otras propuestas que les permitan problematizar la realidad para la puesta en marcha de diversas estrategias de solución. En este sentido, metodologías situadas y comunitarias contribuyen al trabajo que realizan las y los docentes en la construcción de sus programas analíticos y planeaciones didácticas y coadyuvan en la construcción de aprendizajes, partiendo de la mirada que hacen las y los maestros de la realidad en la que se encuentran sus alumnos. En este marco, serán enriquecedoras las propuestas metodológicas que nos comparte la doctora Frida Díaz Barriga y su equipo de trabajo, puesto que derivan, como lo propone la Nueva Escuela Mexicana, en considerar el contexto y los ejes articuladores como la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad y la igualdad de género para su aplicación. La presentación de este tema, como lo mencionamos, está a cargo de la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, investigadora y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos su semblanza. Doctora Frida Díaz Barriga Arceo es doctora en pedagogía, maestra en psicología educativa y licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan las medallas Gabino Barreda y Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM, la medalla Anáhuac en Educación, el Premio Mexicano de Psicología, el Premio Iberoamericano en Excelencia en Investigación Educativa por la Universidad de España-México y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Lasalle. Ha sido autora y coautora de 275 publicaciones, libros, capítulos, artículos y compilaciones en temas de su especialidad. Ha dirigido 122 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También ha participado como especialista en diversos congresos académicos y eventos de formación de profesores a nivel nacional e internacional. Actualmente es integrante del Grupo de Expertos Iberoamericanos en Educación y TIC de la Organización de Estados Iberoamericanos. Además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, donde sus principales áreas de investigación y docencia comprenden Desarrollo y Evaluación del Currículo, Diseño Educativo, Evaluación y Formación Docente, Socioconstructivismo y TIC en Educación. Se desempeña como profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC de la misma facultad. A continuación, escucharemos a la doctora Díaz Barriga en una conferencia pregrabada. Posteriormente, estará con nosotros en vivo para contestar las dudas e inquietudes que nos compartan durante la transmisión. Demos paso a su presentación. Hola, los saluda la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Voy a tener el gusto de tener una charla con ustedes acerca de una diversidad de metodologías didácticas que permiten la concreción curricular en la educación básica. La charla está dividida en dos temas, en dos grandes momentos. Por un lado, me gustaría charlar con ustedes lo que implican los procesos de concreción curricular y cuáles son aquellas metodologías que permiten realmente un trabajo colaborativo, participativo, centrado en la comunidad y en los propios estudiantes. Y en un segundo momento, lo que les quiero compartir es una diversidad de ejemplos, particularmente algunas de las estrategias didácticas que alrededor del trabajo de investigación que hemos desarrollado en conjunto con varios colegas, nos han permitido darnos cuenta que son estrategias muy efectivas para lograr esa concreción curricular. Quisiera también resaltar que todos los ejemplos que vamos a presentar en esta charla y en los videos asociados a la misma son trabajos que han desarrollado los profesores. Profesores como ustedes que día a día asumen el reto de la mejora de la educación y de lograr bienestar y aprendizaje para nuestros estudiantes. Quisiera iniciar con ustedes con una reflexión, lo que implica la concreción de una reforma curricular. Por un lado está el currículo oficial, entre el currículo formal y el currículum real o vivido, que es en el que se expresa la posibilidad de que el profesor desarrolle sus propios programas, sus programas analíticos a partir de los programas sintéticos que ha planteado la institución escolar. Por otro lado, vamos a encontrar también el currículum oculto, que es toda esa serie de experiencias, valores, incidencias que se van viviendo en el escenario educativo y que por supuesto también convocan a la tarea de los docentes para transformar esas realidades y para encontrar las mejores formas, estrategias didácticas, principios educativos para expresar y lograr esas metas de aprendizaje y de bienestar con los estudiantes. Quisiera decir también que la concreción curricular requiere cambios sistémicos. Por un lado, tenemos que encontrar que la concreción de las propuestas requiere condiciones para esa transformación. Eso va a ser sumamente importante. Requiere también centrar nuestro trabajo en los actores del currículum. De entrada profesores, de entrada estudiantes, de entrada también todas las personas que cubren un papel importante en la gestión educativa en los centros escolares. Pero en este caso en particular y a lo largo de la charla, yo quisiera destacar la importancia que tiene crear ambientes de inclusión educativa y ambientes donde las emociones permitan generar bienestar y disposición para el aprendizaje. Otro gran reto como área de concreción y oportunidad que encuentro, estoy segura que ustedes también, porque esto lo he encontrado con muchos de los profesores de nuestros distintos estados de la República, es la importancia de utilizar de una manera diferente las tecnologías de la información y comunicación. como artefactos culturales, como instrumentos de mediación que nos permitan allanar esa importante brecha digital que se encuentra en nuestro país y que creo que fue más que evidente en este tiempo pandémico que recientemente hemos vivido. Creo que, pues, algo muy fortalecedor de este nuevo proyecto educativo es que está pensado en los derechos de las personas, en la importancia del desarrollo humano integral y busca promover espacios de justicia social. El programa tiene una serie de fundamentos que me parecen indiscutiblemente relevantes, que además están acordes a los cambios curriculares que se están realizando en otros países del orden. Y bueno, pues, me parece que esto va a permitir que pongamos como prioridad del proyecto una diversidad de grupos en condición de vulnerabilidad o de exclusión o de no haber recibido debidamente los beneficios de la educación. Veamos aquí estos principios. Me parece que ese es un espacio de mucha oportunidad. La comprensión de los principios de lo que implica un nuevo modelo curricular, que les insisto, lo veo muy cercano a lo que se está haciendo en otros países, con esta idea de acercarnos a los objetivos de desarrollo humano sostenible, porque esos son los que plantean las grandes problemáticas que hoy en día está viviendo la humanidad. Simplemente díganme ustedes, sino el respeto por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, la importancia de la promoción de una cultura de la paz. No solo es erradicar la violencia, el malestar, el bullying en la escuela. Eso es sumamente importante, pero alrededor de eso, ¿por qué no promovemos esa formación que oriente a nuestros estudiantes a esa cultura de la paz? La promoción de la interculturalidad, el respeto a la dignidad humana, la importancia de la responsabilidad ciudadana, el recuperar el valor que tiene la identidad de todo mexicano y, por supuesto, esos principios de identidad, probidad, una mirada ética de nuestra participación en el mundo. Me parece que son principios fundamentales y ahí es donde podemos crear muchos escenarios educativos sumamente interesantes, enriquecedores, lúdicos y motivantes para nuestros estudiantes. Aquí quisiera que ustedes vieran esta secuencia que va a aparecer de una serie de imágenes donde nos damos cuenta que la importancia debemos ponerla en nuestros estudiantes y en sus comunidades educativas. Vean ustedes, sobre todo, estos escenarios donde se ve a los jóvenes muy contentos, muy dispuestos al aprendizaje, trabajando colaborativamente en una diversidad de posibilidades para aprender en las aulas, fuera de las aulas, realizando proyectos, colaborando en la construcción de un huerto escolar, en espacios donde se nota la inclusión educativa. Creo que esos son los escenarios a los que estamos invitando en esta charla a los profesores. Es innegable que estamos en una nueva normalidad educativa. Considero que no podemos estar en la nostalgia de regresar a lo que antes hacíamos en los centros escolares después del evento pandémico que hemos vivido. Eso nos tiene que llevar a pensar en transformaciones muy importantes para la educación. Por un lado, tenemos que comprender que estamos en una nueva ecología del aprendizaje, como dice César Kohl, y en una nueva ecología de la comunicación, como plantea escolar. Eso ha transformado la sociedad y eso tiene que transformar también el escenario educativo. Tenemos realmente que centrar en el aprendiente las experiencias educativas. Claro, el contenido es muy importante, las disciplinas académicas también, la ciencia también, pero qué ciencia, qué aprendizaje, qué contenidos al servicio del bienestar, del desarrollo humano y de la sostenibilidad. Por eso es que considero que la enseñanza situada, los enfoques experienciales, las metodologías comunitarias, son esos recursos indispensables para que los profesores puedan lograr la concreción curricular de principios como los que hemos mencionado. Nuestros escenarios educativos se caracterizan por la falta de justicia social. No son escenarios suficientemente inclusivos. Tenemos que repensar de qué manera vamos a generar educación para la inclusión de todas y todos los estudiantes. sin distinción de género, sin distinción de origen étnico, sin distinción de religión, sin distinción de su preferencia sexual, tengan o no tengan discapacidades, aunque fíjense que pienso que todos tenemos discapacidades, ¿no creen? Al menos la estadística dice que el 70% de las personas, ustedes y yo y cualquier persona en la que ustedes piensen, en algún momento vamos a vivir una discapacidad, sea este permanente o sea esta transitoria. Entonces, creo que tenemos que abrazar el tema de la inclusión como un tema central en los escenarios educativos. Otro gran aspecto a trabajar, que creo que también no tenemos suficientemente tematizado, por algo será que en los datos duros de la pandemia nos damos cuenta que las mujeres quedaron más rezagadas que nadie más durante este evento. Que cuando se ven los datos de quién abandonó la escuela o quién se rezagó o quién tuvo que quedarse en casa a cuidar a los familiares enfermos o la realidad misma de nuestras profesoras, hay todo un tema de género a atender. Entonces, el tema de la transversalización curricular del género, creo que también es un tema que tenemos que reflexionar. Y por supuesto, pues eso que llamamos interculturalidad. ¿Qué entendemos por interculturalidad? A veces me temo que la interculturalidad la vemos como algo más de folclor, que de una verdadera posibilidad de cambiar nuestra mentalidad y tener un pensamiento, una práctica y una convivencia realmente entre todos los grupos sociales, étnicos, que conformamos este país tan diverso, con tanta riqueza cultural. Vamos a ver un poco esto que tiene que ver con los métodos comunitarios. Yo quisiera comentarles que en particular considero que hay tres enfoques que son muy importantes. Desde mi punto de vista, deberían estar presentes en la formación de los estudiantes de magisterio, desde que están los alumnos formándose en las escuelas normales, o bien en esas experiencias educativas para la formación del profesor en servicio. Y cuáles son estos, la investigación acción participativa, el aprendizaje servicio y la animación sociocultural. Pero sí quisiera acotar dos conceptos importantes que se desprenden de las metodologías comunitarias, que son por un lado el concepto de leer el mundo, de ese gran educador latinoamericano, que es Paulo Freire, y el concepto del sentipensar o el sentipensante, de otro gran autor latinoamericano, que es el colombiano Orlando Falsborda. Realmente ahí encontramos las bases de la educación comunitaria, de la educación popular, y de la posibilidad de hacer un trabajo que nos permite acercarnos a la comunidad, tanto para conocerla como para generar acciones que conduzcan al cambio y a la transformación en beneficio de todos. Esta idea de leer el mundo, que ustedes van a profundizar todavía más en los videos que les comento, se van a asociar a esta conferencia, me parece crucial, porque eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, a leer el mundo, a comprender su realidad, a entender la problemática que los circunda, a encontrar esas áreas en las que tienen que incidir y hacer algún tipo de cambio. De hecho, el propio Paulo Freire decía, aquí viene la cita, la experiencia de leer empieza con la lectura del mundo, antes de pasar a la lectura de la palabra. Y ahí están todas las ideas de este maravilloso educador, acerca de lo que implica el pensamiento crítico. Y bueno, me voy ahora con don Orlando Falsborda, él es reconocido como el fundador, se le dice así, de las ciencias sociales o de la sociología latinoamericana. Sé que hoy en día hablamos mucho de la educación emocional, sé que hay todo un debate acerca de cómo integrar el pensamiento, el conocimiento científico con las emociones. Pero fíjense que ya hace varias décadas, este concepto lo había trabajado el doctor Falsborda en sus trabajos acerca de la investigación acción participativa en comunidad. Él ya hablaba del concepto sentipensante, esa integración, esa más bien imposibilidad de disociar el pensamiento de la emoción. Eso es lo que implica sentipensar y también lo vamos a recuperar con más profundidad y con más ideas. Algunos ejemplos que les voy a poner más adelante les permitirán a ustedes ver por qué es tan importante leer el mundo y tan importante el concepto de sentipensar. Y bueno, no me puede faltar otro de nuestros autores latinoamericanos que han contribuido mucho a la educación popular y a la educación comunitaria. El doctor Ezequiel Anderech. Él tiene además una colección maravillosa de libros. Yo aquí me he permitido recomendarles tres de ellos. Él es un autor que ha dedicado su trabajo a la educación en la comunidad. Tiene espléndidos trabajos acerca de la animación sociocultural, que también les voy a enseñar algunas estrategias de animación sociocultural que lo que nos van a permitir es vincular la educación formal con la educación no formal. Esas son las mejores estrategias que podemos vincular hoy en día que estamos viviendo esa nueva ecología del aprendizaje que antes mencionaba. Vamos a ver también que él ha escrito acerca del trabajo en equipo. Porque todos decimos que estamos trabajando en equipo y en realidad las bases a fondo de lo que implica trabajar en equipo muchas veces no las conocemos. Eso implica formas de relación, de interacción, valores, compromisos, gestión de procesos, que es muy importante reconocer. Y bueno, precisamente el link que les voy a compartir es de este texto, el trabajo en equipo del doctor Anderich, que afortunadamente me encontré en una versión en PDF y está de acceso libre para todos ustedes. Les quiero recomendar también dos videos. Fíjense que aquí cuando digo les quiero recomendar estos libros, estos videos, miren aquí están estas lecturas. ¿Saben a qué concepto me estoy refiriendo? A un concepto que me gusta mucho de la doctora Ángeles Soletik, que es el concepto de la ecología de medios y tecnologías al servicio del aprendizaje. Todos los profesores deberíamos tener nuestra cajita de herramientas con esa ecología de medios y tecnologías. Indispensables nuestros libros de texto. Yo amo los libros y no lo dejaré de hacer, los físicos y los virtuales. Pero piensen también que hoy en día el compromiso de educar nos hace pensar en que tenemos que disponer de buenos materiales multimedia, conocer espacios educativos de calidad que los hay y muchos en los escenarios virtuales. Tenemos que disponer. También hay una serie de materiales educativos que se encuentran completamente a disposición, abierta, libre, gratuita para los profesores. Y aquí me permito recomendarles la serie Interferencias del Canal 22, un canal cultural que hace material de mucha calidad. Y les recomiendo de esa serie dos videos. Uno se llama Orlando Falsborda, la verdad, sentipensante. Y el otro se llama Paulo Freire, la pedagogía del diálogo. Y bueno, ahora sí, vamos a la segunda parte. Les quiero comentar una diversidad de estrategias didácticas. Siento que ese es un campo con mucha riqueza. A mí me gusta mucho porque me parece que es una especie de, ¿qué les diré? Vaso comunicante entre ese currículum formal y las posibilidades de darle concreción en el aula. Yo digo que las buenas estrategias didácticas son las que nos permiten crear contextos de posibilidad. Siempre y cuando pensemos que son estrategias, que somos estrategas al utilizar toda una diversidad de recursos de una manera flexible, ajustada, adaptada, situada. Las que les quiero compartir, como ustedes están viendo en pantalla, pues tienen que ver con el constructivismo sociocultural, con el enfoque de la enseñanza situada. Muchas de ellas vienen de todo este legado latinoamericano, de la educación popular y comunitaria. Otras más en la narrativa psicopedagógica. Ahí hay toda una riqueza en las estrategias narrativas. Y algunas más del campo de la educación inclusiva. Y todas ellas, todos los ejemplos, se los reitero, son ejemplos de proyectos de trabajo donde son profesores los que han participado con nosotros en un proceso de acompañamiento y de mediación para generar esos materiales, esos sitios web, esos recursos didácticos para sus espacios de trabajo. Aquí simplemente en esta imagen, pues menciono algunas de ellas. Seguramente hay muchas más. Este es solo un ejemplo de lo que considero que nos permite lograr una concreción curricular interesante a través de lograr participación en la comunidad, de desarrollar pensamiento crítico, de acercarnos a leer el mundo, de acercarnos a experiencias antipensantes y a conocimiento llevado hacia la práctica. Los casos de enseñanza, los relatos digitales, los portafolios de aprendizaje, el aprendizaje visual y multimedia, el aprendizaje por proyectos. Hoy en día hay algunas novedades, como los proyectos STEAM, que nos quieren acercar a la interdisciplina, nos quieren fortalecer esas competencias digitales que tanta falta nos hacen y tienen también la posibilidad de pensar en la transversalización curricular. Varios de estos proyectos enfatizan mucho a lo que ya he mencionado, la posibilidad de hacer transversalización curricular de género. Otras metodologías se centran en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el juego, lo que ya he comentado de la animación sociocultural, en comunidades, en redes sociales. Ese espacio de las redes sociales, por favor, estimados profesores, no lo dejen a un lado. Es un espacio que puede ser sumamente creativo para generar proyectos educativos y ahí ustedes van a conectar mucho con esas necesidades e intereses de los niños, niñas y jóvenes hoy en día. Me gustaría primero hablar de los proyectos STEAM. Vamos a ver un video, es un video muy corto, donde quiero que más bien ustedes lo visualicen, el tipo de proyectos que se pueden realizar, cómo se vincula la educación formal con la educación no formal, cómo aparece el tema de las tecnologías y cómo pueden ser incluso proyectos de tipo intergeneracional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Luisa Morales Bautista, soy integrante del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC-HIDED de la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo te traigo las 10 cosas que quieres saber sobre los proyectos STEAM. Vamos a ello. STEAM es un acrónimo proveniente de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que se popularizó por el 2006 con George Jackman, pionera STEAM. Previamente se utilizaba el acrónimo STEM, que no consideraba el área de las artes. STEAM se sustenta en el aprendizaje basado en proyectos, metodología que no es nueva. Tiene sus orígenes en los trabajos del educador William Herrick Kilpatrick en la segunda década del siglo XX, y quien fue colaborador de John Dewey. El aprendizaje basado en proyectos es un método de enseñanza-aprendizaje a través del cual el alumnado adquiere conocimientos trabajando activamente en un tema que le resulta de interés y que está relacionado directamente con el mundo real. Los ejes imprescindibles en los proyectos STEAM son fomento de vocaciones científicas, transversalidad de las disciplinas STEAM, aplicación de metodologías activas y utilización de tecnologías digitales. Es fundamental aplicar una perspectiva de género fomentando vocaciones científicas y tecnológicas en mujeres. Podemos comenzar identificando a las mujeres de la ciencia de nuestra comunidad, estado o país con el propósito de tener referentes y motivantes. Por ejemplo, las doctoras Julieta Fierro Gosman y Sandra Díaz Barriga Arceo, científicas mexicanas de la UNAM. Otra buena idea es emplear narrativas de biografías inspiradoras de científicos y científicas, historia de descubrimientos científicos, datos curiosos o novedades de la ciencia. ¿Qué podemos hacer en los proyectos STEAM? Observa, formula preguntas, elabora hipótesis, diseña un plan para comprobar tus hipótesis, experimenta, analiza resultados, extrae conclusiones y comunica lo realizado a través de ferias, exposiciones, periódicos murales, etc. Plantea y desarrolla proyectos, diseña, fabrica y evalúa diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo. Por ejemplo, en temas de inclusión o sostenibilidad. Genera tus propios robots. Implica la robótica educativa en el aula. Puedes realizar desde una carrera de arañas con cartulinas, popotes, cinchos de plástico y plumones para decorar hasta arañas con cartón y una pila que te posibilitará involucrar una diversidad de temas. También puedes llevar a tu aula la realidad aumentada con aplicaciones como Quiver que te permitirán animar en 3D tus creaciones. ¿Por qué implicar STEAM? El estudiantado trabaja en equipo y aprende a tomar decisiones conjuntas. Aumenta la capacidad para la resolución de problemas de manera creativa. Impulsa habilidades comunicativas. Se aprende a través de la experimentación. Se dispara la imaginación y las ganas de crear. ¿Sabías que México tiene un récord Guinness en robótica pedagógica logrado por el doctor Enrique Ruiz Velasco de la UNAM? Gran impulsor de los proyectos STEAM. En 2014, el doctor Ruiz Velasco logró el récord Guinness al encabezar la construcción de inicio de 280 robots en Puebla que serían controlados desde Ciudad de México. La actividad fue concretada por niños y niñas que superaron la meta al llegar a los 1,863 robots. Hay variedad de cursos y materiales físicos y en la red en donde podemos aprender mucho más del tema. Les compartimos una caja de herramientas didácticas STEAM que está accesible en el QR que aparece al final del video. Contiene manuales de actividades, videos, sitios web y más. ¡Las! Y los invitamos a adentrarse al mundo STEAM. Bueno, ya hemos visto este video. ¿Qué les pareció? Espero que les haya desatado muchas imágenes creativas, generativas para pensar ustedes qué tipo de proyectos STEAM podrían realizar. Hay otro tipo de proyectos que podemos generar para espacios comunitarios y que generan experiencias de aprendizaje con enorme riqueza y muy motivantes para nuestros estudiantes. Que pueden ustedes pensar desde nuestros alumnos de preescolar e inicial hasta los jóvenes que están en la primaria, en la secundaria, en la educación media superior. Aquí les comento algunos de ellos. No sé si alguna vez han pensado en armar, ya sea en su centro educativo, en su escuela, una ludoteca con una sala de lectura, con experiencia de cuentacuentos. Es un proyecto maravilloso. También otra opción que les sugiero mucho, los museos. Nuestro país tiene, bueno, una cantidad, calidad y diversidad increíble de museos como espacios de aprendizaje. Muchos de ellos con experiencias pensadas para niños, niñas y adolescentes. Pero además, también tenemos la posibilidad del viaje virtual en los museos, que cada día está creciendo mucho más. En el lugar de la república que ustedes estén, ¿qué será? ¿Quieren visitar la casa de Frida Kahlo y conocer lo que es su pintura, su arte, algo de su vida, interesar a los alumnos en el arte mexicano, generar una experiencia sentipensante en torno a un periodo de la historia de México? Pues hay un viaje virtual bastante interesante para conocer la casa de Frida Kahlo. Y son espacios donde se logran tantos aprendizajes que después son las comunidades mismas las que abrazan los proyectos y las que no quieren que por ningún motivo se separen de la experiencia escolar. Ahora quisiera comentar con ustedes el tema de los casos de enseñanza. Siento que es el tipo de diseños educativos que los profesores podemos hacer para trabajar una diversidad de temas curriculares, pero aquí es donde podemos introducir esos temas transversales que nos interesa. Yo les voy a poner un ejemplo. Frida Kahlo, donde los casos de enseñanza diseñados por los profesores, este caso que ustedes van a ver, lo diseñaron un equipo de profesores donde uno de los docentes enseñaba en telesecundaria, otra de las profesoras venía de una comunidad de Oaxaca, ella misma pertenecía a un pueblo originario, y otro de los profesores trabajaba en torno a CONAFE. Entonces, ellos decidieron en un taller que nosotros dimos sobre casos de enseñanza, trabajar este caso, que es un caso que habla del tema de la discriminación a las comunidades originarias y tiene perspectiva de género e intercultural. Fíjense los tres aspectos que coinciden, vinculado directamente al currículum, porque los casos de enseñanza se vinculan directamente con el currículum. Son experiencias educativas donde los alumnos tienen que indagar, buscar información, lograr aprenderse una serie de conceptos, qué es interculturalidad, cuando hablamos de género, de qué estamos hablando, qué es la discriminación. En México hay discriminación a cara y la Constitución dice que no, pero la realidad, ¿qué nos dice? Vamos a leer esa realidad. Y a quién se discrimina y por qué motivos. Y qué podemos hacer para evitar ese tipo de situación. Entonces, todo eso es lo que se aborda en los casos de enseñanza. Y en estos ejemplos, o en este que vamos a ver en particular, se hace a través de videos educativos, que creo que esa es otra habilidad muy interesante que podemos desplegar los profesores. Hay muchísimo material de video que podemos utilizar con fines educativos de mucha calidad y que nos permiten utilizar narrativas con sentido profundo. Aquí creo que fue una de las mayores virtudes de los profesores en estos proyectos que realizaron con mi grupo de investigación, ser curadores, dirían los colegas, de buenos videos educativos en los cuales había muchos mensajes para trabajar con sus estudiantes. Este caso, como ustedes lo van a ver, está vinculado a las asignaturas de historia y de educación cívica. Procedamos, vamos a ver el video. Aquí estamos en el inicio del caso de enseñanza, donde ustedes pueden ver la planación que se hizo del mismo. Encontramos el objetivo educativo que tiene el caso, tanto el general como los específicos, la vinculación con el currículum, que es muy importante, que puede ser viendo esta programación con formación cívica y ética y con los cursos de historia, considerando que hay varios temas con los que se puede vincular y realizar una adaptación. Los alcances del caso, en cuanto a qué es lo que se espera del mismo y qué aprendizajes se van a lograr. Por supuesto, los aspectos socioemocionales, que yo resaltaría aquí el tema de la sensibilidad cultural y la empatía. Y bien, la población a la que se dirige. En este caso, estudiantes de secundaria. Y una sinopsis, por supuesto, de lo que trata la narrativa y cuál es su sentido profundo y los ejes analíticos que vamos a asumir. Para empezar el caso, se plantea el video, que es donde viene la narrativa y la problemática principal. Las preguntas, recuerden que preguntas y narrativas son el núcleo central de un caso de enseñanza. Vemos aquí distintos tipos de preguntas para el análisis del mismo y hay dos actividades. En una de ellas, lo que se busca es analizar por qué se da la violencia y qué manifestaciones tiene en varios contextos. En el otro, queremos saber cómo se generan las situaciones de empatía hacia otras personas. Y bueno, pues también nos interesa mucho el cambio de actitud y sobre todo pensar por qué ocurre la discriminación y de qué manera es que ésta se manifiesta en distintos contextos. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta probadita de este caso de enseñanza? Por supuesto, ustedes tienen aquí el link para que lo puedan ver completo. Espero que se hayan dado cuenta cómo la evaluación procede con instrumentos de evaluación auténtica y el caso viene acompañado, además del video, de una serie de materiales de lectura y de actividades para la aplicación del conocimiento. A mí lo que más me gustaría es que sean ustedes los que se animen a preparar sus propios casos de enseñanza. Yo les quiero compartir con muchísimo gusto, lo pueden descargar gratuitamente del acervo de la UNAM, este pequeño libro que hemos preparado con el pedagogo Abraham Heredia, una servidora, sobre casos de enseñanza. Ahí ustedes encontrarán la metodología para hacer casos como el que hemos visto y van a encontrar muchos ejemplos. Tiene códigos QR, tiene links, tiene una serie de videos educativos que espero que les ayuden a apropiarse de esta metodología. Les dejo aquí el link, lo pueden descargar del repositorio de acceso abierto de la UNAM y es completamente gratuito. Vamos a encontrar, como ya les había dicho, un video adicional asociado a esta charla donde ustedes van a poder aprender a diseñar o van a profundizar más en lo que aquí ha sido esta pequeña capsulita sobre la posibilidad de crear casos de enseñanza. Otro ejemplo que quisiera compartirles porque durante la pandemia encontramos que esta estrategia que se deriva de la investigación, acción participativa y de la etnografía fue una estrategia de mucho valor para las comunidades educativas. ¿Por qué? Porque le enfocamos mucho a conocer a las comunidades, a ver qué está pasando en pandemia, a poder hacer, a veces no me gusta la palabra diagnóstico porque suena como algo muy médico. Pónganle ustedes, conocer el estado de la situación en una comunidad que están viviendo, que está pasando, ellos qué cosas identifican que hay que transformar y cómo tomamos decisiones para podernos en acción los participantes de la comunidad y nosotros mismos transformar esas realidades. Entonces, eso permitió en una serie también de cursos que tuvimos con profesores durante la pandemia que ellos entraran a sus comunidades, ya sea ellos mismos expresando con su voz lo que estaban viviendo los profesores, pero también teniendo la oportunidad de escuchar la voz de sus estudiantes. Y aquí les haría una pregunta, ¿qué tanto los profesores escuchamos la voz de nuestros estudiantes? Pues aquí les dejo un link, hubo un proyecto que a mí, bueno, realmente me gustó muchísimo, sentí que yo fui la que aprendí mucho en esa experiencia, en un proyecto fotoboz que hicimos en la escuela normal de Ayotzinapa. Ahí nos convocaron a darles un taller sobre esta metodología y el resultado fue la fotoboz de la comunidad. Profesores de alumnos de Ayotzinapa nos hablan de su escuela normal, de su historia, de su modelo educativo, de su identidad como profesores de escuelas rurales. Les invito a que lo conozcan, van a encontrar precisamente otro de los videos que les menciono asociados a este proyecto trabajando la estrategia de fotoboz y solo también como una aprobadita para que ustedes vean cómo llevar la fotoboz a un escenario escolar, les pongo este ejemplo. Fue de los proyectos que les menciono con profesores durante pandemia. Este es un proyecto que me gustó muchísimo de profesoras muy comprometidas con sus niños en el estado de Aguascalientes en México y este es el proyecto fotoboz que ellas decidieron nacer. Ellas querían escuchar a sus niños cómo estaban viviendo el confinamiento, cómo estaban aprendiendo, quién les ayudaba, si los materiales de Aprende en Casa tenían o no tenían un sentido, una utilidad, si estaban comprendiendo los contenidos educativos a la distancia y el proyecto Fotoboz que implica siempre tomar imágenes de la comunidad, las toma la comunidad, no mandamos a un fotógrafo experto, no tenemos a este equipo que yo tengo aquí de personas tan expertas en la videograbación, sino somos los participantes, la gente de a pie con nuestros teléfonos, que tomamos fotografías de nuestra realidad, las narramos o creamos un pequeño audio también con nuestro telefonito acerca de esas realidades y después hay una apuesta en común para esa discusión. vean cómo vuelve a aparecer la idea de leer el mundo, leer nuestra realidad y la idea de que somos seres antipensantes porque afloran nuestros pensamientos y afloran nuestras emociones. Aquí las maestras decidieron hacer la Fotoboz utilizando la mediación de las tecnologías, todos estábamos confinados, no nos podíamos ver. ¿Cuántas personas decían que la tecnología impedía la emoción, impedía la comunicación, que era el medio más deshumanizante posible? Pues perdónenme que les diga que ese es el uso que le damos porque vean aquí, las maestras decidieron hacer una especie de periódico, el periódico o la gaceta del centro escolar de la escuela de sus niños que llamaron voces de la educación a distancia y ahí precisamente que se publicaba con una aplicación libre, gratuita que se encuentra en internet donde aparecen pequeños videos de sus chicos todos son niños de primaria hablándonos de cómo están viviendo la pandemia compartiendo una serie de audios y después esto se socializaba y permitía la conversación y la comunicación entre los niños. Ustedes saben que de las cosas que más se quejaron nuestros chiquitos pues fue no tener contacto con sus compañeros, no poder socializar, sentirse precisamente como dice aquí el periódico aburridos y abandonados. Yo aquí en esta imagen que están viendo destaco algunas de las cosas que decían los niños, no hay quien me explique, me enojo con mi maestro, nos deja mucha tarea, mi hermano es el que pasa más tiempo conmigo, claro los padres están trabajando, no pueden ser los maestros de los alumnos, prefiero estar en la escuela, estoy estresada, mi internet falla, ¿verdad? Entonces vean todas las posibilidades que nos da la fotoboz, también la pueden llevar a temas de carácter académico, podrían tal vez hacer una fotoboz sobre cómo vemos el ambiente en mi comunidad escolar, qué problemas hay con el agua, con el cuidado de los parques, con la manera en que se tira la basura y hacer a lo mejor un periódico o en otro formato la experiencia de fotoboz acerca de qué pasa con el cuidado del ambiente, ¿verdad? Entonces los temas ustedes se los dan, los niños y los jóvenes se los dan, siento que todas las estrategias que les he presentado implican cambios importantes, por eso yo decía cambios sistémicos, cambios de mentalidades, cambios en nuestras prácticas educativas, crear otros contextos de posibilidad, espero que llegado a este punto todos esos conceptos les hagan a ustedes sentido. Y bueno, voy cerrando mis comentarios, otro tema central que nada más lo voy a dejar esbozado es el de la educación socioemocional, espero que ustedes con la charla que hemos tenido puedan reflexionar en esa gran pregunta que se hacen los profesores, al menos a mí me la hacen mucho, varios docentes me dicen es que mire a nosotros no nos toca la educación socioemocional, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos orientadores sexuales, no sabemos qué hacer en el caso de detectar situaciones que consideramos pues que nos rebasan completamente y lo entiendo y les doy la razón pero hay cosas que sí le corresponden al docente y que directamente están vinculados con la educación socioemocional. Espero que con los ejemplos que aquí hemos visto se den cuenta que al docente sí nos toca generar un buen clima de aula, que al docente sí nos toca evitar que nuestra aula sea una aula de discriminación, de maltrato o de marginación de algunos estudiantes. Al docente sí nos toca ser un ejemplo de una relación interpersonal respetuosa, de una forma de hablar no sexista, de una manera de tratar al otro, sea quien sea, como persona. Eso sí nos toca a los profesores y sí nos toca entender que desde esa cualidad sentipensante de nuestros alumnos las emociones siempre van a estar presentes y en nuestros proyectos educativos en nuestros programas analíticos el tema de lo emocional siempre va a aparecer y si hay cosas que sentimos que nos rebasan que son temas que tienen que ser atendidos por otro tipo de profesionales, bueno, pues está precisamente esa opción que implica que la institución educativa logre construir un tejido social de apoyo y de canalización para muchos de nuestros estudiantes. No lo abordaremos en este video, pero creo que es muy importante trabajar el tema de la innovación, tenemos que hacer de las prácticas evaluativas, tenemos que hacer una innovación como hoy se dice muy disruptiva de lo que hacemos al evaluar. Yo no les digo que no apliquen exámenes, pero hay formas de trabajar colaborativamente con mucha retroalimentación, con una mirada de evaluación formativa las evaluaciones que hacemos. Existe todo lo que es el ámbito de la evaluación auténtica y ese también es un tema ahorita en constante movimiento. Espero que ese también sea un motivo principal para que ustedes piensen y replanteen la experiencia educativa en el aula. Creo que también hay que aclarar que no es la idea porque eso también me lo han comentado colegas docentes me han dicho no es que ahora lo que se espera es que todos pasen ya nadie reprueba todos con el hecho de haber haberse parado algún día en la escuela tienen ya sus seis y todos pasaron no hay evaluación ya no habrá evaluación no es así definitivamente no es así no es el espacio para que profundicemos pero por supuesto que hay evaluación la evaluación sus tres momentos son importantes el diagnóstico el formativo y el sumativo se le está dando mucho peso a la evaluación formativa que yo sé que ustedes también la han practicado toda la vida pero hay que profundizarla conocer más posibilidades asociada a las estrategias didácticas que hemos mencionado y pensar que la evaluación es para comprender y mejorar nuestra docencia leer el aprendizaje de los chicos y en general pues la experiencia educativa en las escuelas desde esa mirada creo que tenemos que repensar la evaluación y bueno ya finalmente me voy despidiendo de ustedes gracias por su atención les voy a dejar el link del sitio web de nuestro grupo de investigación ahí encontrarán más ejemplos de todo lo que aquí hemos charlado aquí les comparto este código QR por favor sean tan amables de captarlo con su teléfono celular y de ahí pueden descargar completa esta presentación todos los links que encontrarán en ella están activos de ahí pueden descargar los materiales que les menciono y pueden también acceder a los videos que les he comentado y a una serie de espacios que espero sean de interés para ustedes les reitero les recuerdo asociada a esta charla hay cuatro videos educativos cuatro clips cortitos no duran más allá de cinco minutos cada uno donde ustedes podrán aprender lo que son los casos de enseñanza cómo preparar un proyecto fotoboz los principios clave de lo que es el diseño universal para aprender y cómo podemos lograr una aula inclusiva y cómo trabajar esos proyectos tan interesantes e innovadores que son los proyectos este bueno pues me despido de ustedes muchísimas gracias por su amable atención y deseándoles el mayor éxito en esa práctica tan importante que es la práctica docente muchísimas gracias muy formativo el material que nos compartió la doctora ¿verdad? ahora le doy la bienvenida a ella y a su equipo de especialistas a esta segunda parte de nuestra conferencia muy bien doctora le doy la bienvenida a esta segunda parte de nuestra conferencia al igual que a sus invitados la doctora Díaz Frida Díaz Barriga está con nosotros muchas gracias por compartirnos algunas metodologías que son relevantes para el trabajo que llevan a cabo las y los maestros doctora ¿nos podría presentar a su equipo de trabajo que hoy la acompaña por favor? Sí, como no con mucho gusto nos están acompañando los colegas del grupo de investigación en docencia diseño educativo y tecnología estamos en la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México todos ellos son jóvenes que han estado concluyendo sus estudios de postgrado maestría y doctorado ya sea en pedagogía o en psicología se los presento con mucho gusto aquí está conmigo el maestro Fernando Polo Martínez ¿qué tal? mucho gusto buenas tardes él es experto él es experto en temas de educación inclusiva de diseño universal para el aprendizaje y todo lo que tiene que ver con tecnologías asistivas que nos permiten una mayor inclusión educativa de las personas considerando su diversidad funcional nos acompaña también aunque ustedes lo vean un joven ya flamante doctor el doctor es Mundo Antonio López Banda él es alguien que se ha dedicado mucho al campo del diseño educativo y al manejo de las tecnologías con todo este sentido tecnopedagógico él creo que es alguien que es experto en muchos diseños educativos y en este caso para este proyecto y estos videos que hemos estado realizando para los colegas profesores él lo que ha estado trabajando es el tema de los casos de enseñanza en formato electrónico y utilizando una serie de aplicaciones libres en la web para que todos los maestros puedan hacer este tipo de diseños y aprovechar también la multimedia con sentido educativo nos acompaña el pedagogo Abraham Heredia Heredia Sánchez también él es alguien muy pues con mucha formación en el campo de los temas de las tecnologías creo que él se ha ido especializando cada vez más en todo lo que es el diseño pedagógico de materiales educativos que tienen también todo un sentido a través de la multimedia de la transmedia el diseño editorial con las tecnologías que vienen hoy de punta en estos momentos pero también él ha trabajado el diseño y de materiales para la formación de profesores y conoce muy bien las metodologías comunitarias participativas esas que ustedes ya escucharon ahorita en el video que son la investigación acción participativa la animación sociocultural que es un tema en que considero que él es particularmente experto y lo que son los asuntos que tienen que ver con aprendizaje servicio de ahí que la participación que hace y el video que ha generado para los colegas profesores tiene que ver con el tema de la estrategia fotovol les sugerimos muchísimo que no dejen de aplicar esta sugerencia y los tips que se dan en el video del pedagogo heredio y finalmente me da también muchísimo gusto presentarles a otra muy joven doctora María Luisa Morales Bautista ella ha tenido pues todo una trayectoria muy interesante en el estudio de lo que es la adolescencia ella además también es docente en la educación básica en el nivel educativo medio superior y bueno pues ella su línea de investigación ha estado centrada en la adolescencia en la violencia en los adolescentes en lo que es cómo trabajar temas de género en esta etapa de vida y por otro lado se ha especializado en el tema de proyectos este creo que esa es una de las metodologías más innovadoras que podemos encontrar en este momento nos permite no solo trabajar como ustedes lo vieron en la charla aspectos científicos sino artísticos y humanísticos de manera conjunta aprovechar los avances de la tecnología pero también introducir sistemas transversales creo que es una metodología muy exitosa hoy en día a nivel mundial y en la que se hace un gran esfuerzo para que sean las mujeres también las que se acerquen a formarse en el campo de la ciencia y bueno se dediquen después a profesiones en esta línea y esa es el área en la que María Luisa se ha especializado y me parece que todavía nuestro contexto pues son pocas las personas que tienen ese conocimiento entonces son personas muy jóvenes comprometidas con la educación y estoy segura que todos ellos iniciaron como todos esos estudiantes que tienen los maestros que nos están escuchando con muchas inquietudes con un espíritu muy lúdico con muchas ganas de aprender con tecnología con multimedia y pues poco a poco se fueron entusiasmando muchísimo con el campo de la educación muchas gracias bienvenidas y bienvenidos realmente me sorprende este equipo tan completo y preparado que nos presenta doctora Frida Díaz Barriga los invito a responder a las preguntas que las y los maestros tienen sobre este interesante tema para ello les voy a pedir por favor que cuando lea la pregunta o el comentario que nos den los docentes la persona que vaya a responder levante la mano desde su aplicación de este de bioconferencia para que podamos asignar el turno de respuesta la primera pregunta es ¿qué pasa si tenemos en el mismo grupo o aula alumnos de diferentes comunidades y sus necesidades son distintas? ¿cómo podemos conciliar un trabajo en común? bueno creo que a Fernando le gustaría hacer un comentario creo que todos aquí el problema va a ser que todos vamos a levantarnos muy bien comencemos con Fernando por favor claro bueno mucho de lo que vamos a estar tomando para poder hacer nuestro modelo de trabajo debe de estar basado como ya lo veíamos en el video en lo que se denomina como diseño universal para el aprendizaje hay que tener claro que el diseño universal para el aprendizaje no es solo para personas con discapacidad sino que involucra todas estas necesidades que los profesores ahorita nos comentan involucra si son de algún pueblo originario si pertenecen a alguna comunidad en particular y a partir de ello podemos hacer el posicionamiento de lo que vamos a trabajar durante todo el ciclo con base en las necesidades de nuestros estudiantes pero nuevamente es importante recalcar que las necesidades abarcan todo o sea puede ser tanto la condición de origen la situación económica alguna necesidad emocional atención psicológica incluso discapacidad o algunas otras situaciones por lo tanto si hacemos un diseño basado en el diseño universal para el aprendizaje que permita considerar todas estas necesidades y adaptar los contenidos y la manera en la que los expresamos y la manera en la que participan nuestros estudiantes podremos estar atendiendo esas necesidades sin necesidad digamos de estar haciendo un sobreesfuerzo para algunos estudiantes y otro para otros sino teniendo un curso universalizado un curso general para todos ellos y obviamente para conocer las necesidades en un principio pues bueno normalmente nos informan cuando vamos a tener un curso con algunas necesidades pero siempre estar de la mano con el estudiante es lo fundamental tenemos que estar en diálogo directo para conocer qué necesitan y cómo podemos atenderlo en el aula muchas gracias a lo que dice Fernando que hay que entender que estamos en el siglo XXI en el currículo que plantea la diversidad el siglo XX probablemente fue el del currículum que planteaba la estandarización la ruta lineal todos aprendiendo lo mismo considerando que todos los alumnos tenían el mismo perfil o deberían aspirar al mismo perfil y me parece que el cambio curricular que se está ahorita avecinando en México y en muchos otros países va en esa dirección reconocer la importancia de la diversidad darnos cuenta que nuestro escenario educativo no sólo vamos a tener alumnos de distintas comunidades sino de distintos estilos de aprender distintos intereses distintas orígenes familiares etcétera la diversidad es la norma y no que todos seamos iguales y caminemos dentro de la misma línea entonces creo que para eso se está pensado todo el tipo de estrategias sugerencias que se han estado dando para que la experiencia educativa se pueda ir ajustando adaptando adecuando debidamente a esa diversidad que plantean los alumnos y que finalmente es la que nos enriquece como seres humanos y de interactuar con alguien diferente a quien soy yo es lo que me permite ir más allá probablemente de la visión pues a veces cerrada que puedo tener si sólo pienso en una sola manera de ver el mundo no sé Edmundo ¿tú qué quisieras agregar y que levantaste la mano? Claro complementando lo que nos han dicho aquí nuestros dos compañeros la diversidad enriquece entonces en el aula la diversidad siempre nos va a estar enriqueciendo y aquí lo importante es reconocer la voz del alumno la voz de la persona con la que estamos trabajando aquí yo me animaría a decir escucho adecuo propongo trabajo y evalúo junto con mis alumnos y de tal manera de esta manera podremos reconocer esta gran diversidad a partir de las estrategias que bueno ya se les han estado planteando planteando como por ejemplo el desarrollo de una fotoboz pues para reconocer esta comunidad originaria de donde están viniendo y que cuestiones son importantes para ellos y a partir de ahí hacer estos planteamientos con estas palabras que he comentado escuchar adecuar proponer trabajar y evaluar junto con ellos muchas gracias Edmundo si totalmente de acuerdo la educación tiene que evolucionar hacia un estado donde se considera la diversidad existente la realidad de nuestros alumnos la realidad que está presente en el aula en los planteles escolares muy bien gracias aparte de esta metodología del DUA que han mencionado existe otra metodología que se podría utilizar en este sentido ¿qué metodología sugiere utilizar para el desarrollo de manera más concreta del pensamiento crítico en nuestros alumnos? bueno considero que son varias particularmente en lo que les hemos presentado pensando en lo que es pensamiento crítico hemos trabajado mucho con metodologías que se acercan a plantear situaciones problemas porque cuando uno enfrenta una situación problema es cuando tiene que darse cuenta que puede haber distintos puntos de vista para acercarse tanto a entender la problemática como a intervenir sobre ella tomar decisiones y buscar soluciones entonces el trabajar por ejemplo con casos de enseñanza que es una de las metodologías que aquí les hemos presentado es uno de los espacios más interesantes para fundamentar el pensamiento crítico estudiantes dejen ustedes el pequeño episodio que alcanzamos a ver donde la situación problema de discriminación que precisamente por ser una persona que percibimos diferente a nosotros recibe una estudiante que viene de una comunidad y la atacan también pues porque es mujer ese es otro tema ¿no? el tema de género entonces esas experiencias reales esas situaciones que son cercanas a nosotros si las logramos problematizar entender como vínculo de problemática y generar elementos para su análisis argumentación discusión confrontando oposiciones tomando decisiones etcétera son las mejores para desarrollar el pensamiento crítico yo aquí tengo presente el pensamiento de uno de mis grandes maestros que fue el doctor Pablo Latatí él decía que mientras no problematizemos la realidad si vemos el conocimiento solo como un deber ser como una normativa como un ideal nunca vamos a desarrollar el pensamiento crítico lo que tenemos que hacer es confrontar esa realidad ver todas las aristas que se presentan y tomar decisiones siempre en este marco que en este caso sería el de los derechos humanos y el respeto y la discusión que debe merecer toda persona muchas gracias doctora Frida Díaz Barriga voy a leer algunos comentarios de nuestros docentes y posteriormente daré una pregunta la maestra Karina Bautista Miranda comenta estas estrategias permiten que se dé ese puente cognitivo logrando un andamiaje para que el aprendiz logre asimilar acomodar y evocar un nuevo aprendizaje la maestra Adris Oast dice sería un proyecto interesante que en nuestra escuela pudiéramos tener una ludoteca y no tal solo una biblioteca por su parte la maestra la maestra Verónica la maestra Débora Carvajal pregunta ¿cuáles son las características de la evaluación auténtica? Son varias cosas que quisiera comentarnos Abraham lo de las ludotecas ¿tú quieres que te encanta la animación sociocultural? Sí muchas gracias creo que este comentario de la profesora es muy acertado porque efectivamente a partir del juego a partir de estas experiencias lúdicas que son muy motivantes para los estudiantes principalmente en escenarios que se requieren pues estas estrategias que permitan desarrollar habilidades por ejemplo en el juego pues uno pone en práctica y desarrolla infinidad de habilidades y ahí nos damos cuenta que la convivencia con personas de diferentes edades estudiantes de diferentes grados pues van generando también aprendizajes que de otra manera no se podrían desarrollar en una actividad convencional ¿verdad? entonces creo que las ludotecas como lo menciona el doctor José Luis Linaza en sus proyectos de ludotecas con las familias en las escuelas pues creo que se puede retomar muchos aspectos para el aprendizaje mediante el juego muchas gracias Abraham parece que Edmundo también levantó la mano ¿verdad? así es para contestar esta pregunta que tiene que ver sobre este vínculo que se hace en cuanto a asimilación y acomodación estas son cuestiones de distintos puntos teóricos que convergen en lo que estamos realizando ahorita en todo momento nos encontramos dentro de estos procesos de asimilación junto con los alumnos entonces presentar una estrategia que tenga que ver con el uso por ejemplo de casos de enseñanza pues nos va a llevar a provocar desequilibrios pensemos en provocar estos desequilibrios a partir de ciertas preguntas que sean generadoras para que se busque una solución pero aquí lo interesante no una solución o no una única respuesta sino pensar en que se puede generar varios tipos de respuestas ¿no? y todo esto pues se puede vincular fácilmente con con el currículum con cuestiones curriculares y esto me abre la siguiente el siguiente cuestionamiento ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos como docentes y qué es lo que queremos proponer a nuestros alumnos para atender estos puentes de trabajo en donde puedan haber ciertos apoyos o ciertos ajustes mediados según las necesidades que vayamos observando pero también retomando muy importante las habilidades que se observen dentro del aula muchas gracias muchas gracias Edmundo ahora retomando la pregunta sobre las características de la evaluación auténtica ¿cuáles son? Fíjense que yo creo que me gustaría este tema hablarlo con una enorme extensión porque me parece muy importante pero tal vez solo algunas cosas que quisiera decir primero la evaluación auténtica es un movimiento de evaluación alternativa que viene ya desde los años 80 o 90 tratando de buscar una forma de encontrar la evaluación de aprendizajes que tengan un sentido y un significado más allá de la información memorística muy factual que a veces explora en las llamadas pruebas objetivas es una evaluación que como su nombre lo dice auténtica lo que busca es buscar esa ruta de lo que se ha aprendido en experiencias que tienen un vínculo con situaciones de autenticidad académica para la vida para la solución de problemas para la adquisición de habilidades complejas de ahí es que viene el nombre de auténtica y precisamente pues eso es esa evaluación primero el primer requisito es que tiene que ser una evaluación cercana como si fuera un binomio o matrimonio bien avenido entre la enseñanza y la evaluación no se vale evaluar lo que nos enseñaron que se enseñó un conocimiento complejo bueno se evalúa el conocimiento complejo no hago un examen para evaluar algo muy complejo que nunca enseñé cuando mi clase fue sumamente elemental entonces tiene que haber esa correspondencia y esa continuidad entre lo que se enseña y se evalúa y se busca que sean evaluaciones más cercanas a los desempeños las producciones que hacen las personas la manera en que solucionan problemas los proyectos creativos en los que participan por eso es que los principales instrumentos de evaluación auténtica entonces los portafolios los productos que hacemos en un proyecto los organizadores gráficos que dan cuenta de cómo me represento yo por ejemplo el conocimiento etcétera y se suele asociar también pautas de evaluación tipo rúbrica dictáfora de trabajo etcétera porque es una forma de evaluación que le interesa mucho valorar los procesos bajo qué proceso y reflexionando continuamente de cómo se fueron dando esos aprendizajes pues es que yo me doy cuenta de qué se logró consolidar y dónde hay todavía cuestiones que continuar trabajando otro principio importante es que no es una evaluación direccional no sólo evalúo yo profesor desde mi propio juicio y hasta el final del proceso educativo sino me doy cuenta que en la evaluación pues tenemos que participar las personas que hemos estado en ese acto educativo el docente que ejerce la autoevaluación el alumno que tiene que tener esa conciencia de lo que ha aprendido y ejerce la autoevaluación que no es de ninguna manera simplemente me pongo una calificación y ya me autoevalué creo que eso es una visión muy errónea eso no es autoevaluación y también como no la evaluación de los pares porque con ellos interactúo muchas veces en ese proceso de aprender entonces lo que se busca es realmente asegurar que se está aprendiendo darnos cuenta que se ha consolidado el que no buscar espacio mucho más formativo que simplemente para asignar una calificación que esto último también es importante ¿verdad? pero después de que se ha realizado un proceso de más acompañamiento y retroalimentación muchas gracias doctora la profesora Maymed tiene una pregunta muy interesante ¿cómo aplicamos los proyectos STEAM en preescolar? Hola ¿qué tal? un gusto saludarlos los proyectos STEAM se pueden aplicar en todos los niveles educativos y en preescolar la verdad es que es muy interesante porque además de implicar el juego a través del juego podemos generar proyectos STEAM también podemos aplicar la parte de arte la parte de arte la parte de dibujo es bien importante reconocer qué les interesa a los niños de preescolar los niños y las niñas ellos también nos pueden decir qué les interesa qué les gusta uno de los principales elementos de los proyectos STEAM es partir del tema y del objetivo entonces podemos iniciar de ahí qué les interesa a nuestros estudiantes qué recursos tenemos a veces los proyectos STEAM pareciera que son muy complejos muy largos muy difíciles pero la realidad es que no podemos comenzar con pequeñas actividades STEAM que involucren estas disciplinas y que impliquen el juego el arte las matemáticas también que están en ese proceso de inicio de contar entonces sí los podemos involucrar y además podemos contribuir a la comunidad también podemos hacer alguna actividad STEAM que contribuya a nuestra propia escuela entonces creo que es importante generar estas habilidades desde los primeros años desde preescolar muchas gracias tenemos otro comentario de la maestra Elizabeth Romo y una duda a partir de la aplicación de metodologías activas comunitarias qué sugerencias pueden dar ustedes para vincular las actividades económicas propias de la comunidad y trabajar el aprendizaje situado con niños y niñas en preescolar a mí me gustaría hacer un comentario al respecto y tal vez vincularlo con lo que decía también hace un momento Marilu bueno recordarles que asociada a la charla que ustedes escucharon van a encontrar cuatro cuatro videos videoclips cortos que les hablan de las diez cosas que ustedes querrían saber sobre cada una de estas metodologías que se han presentado y por ejemplo en el de proyectos que diseñó la doctora Marilu y en los otros también que encuentran ustedes un código QR que cuando ustedes lo activan les lleva a una serie de materiales educativos que les van a permitir llevar a la práctica y encontrar ejemplos muy concretos muy situados de estas metodologías tengo muy presente que en el de proyectos de Steam hay un manual donde encontrarán muchas actividades y sugerencias para actividades de Steam con niños pequeños que van a poder trabajar en preescolar o en educación primaria y que además todos están vinculados a conceptos que son clave en los proyectos educativos y curriculares pero que van acercando a los chicos a estos temas tan importantes que son los temas de la ciencia la tecnología la robótica el mundo que divina y el mundo que brinda entonces hay también la sugerencia de varios portales educativos donde se han subido materiales didácticos ejemplos de secuencia su proyecto de Steam vídeos educativos sugerencia también para que ustedes hagan materiales que tengan un sentido de Steam entonces hay muchísimas muchísimas oportunidades claro si ustedes quieren se pueden meter a sitios comerciales y encuentran unos legos preciosos en lo más sofisticado para hacer actividades pero bueno no necesariamente a través de eso recuerden que como siempre se dice no es el juguete es el juego no es lo económico sino es la parte que estimula el aprendizaje y ya en ese sentido pues lo que yo les diría asociado a esto mismo en todos estos proyectos de índole comunitaria ya que trabajamos con investigación participativa ya que estemos desarrollando estos proyectos comunitarios donde nos acercamos mucho a las actividades de animación sociocultural pues podemos ahí trabajar también las cosas que se hacen desde los sectores productivos que se realizan en la comunidad en un proyecto de Steam pues a lo mejor que será están trabajando en la comunidad del cultivo de la miel de abeja no sé si me ocurrió ahorita de momento podrían hacer un proyecto de Steam muy interesante pues para ver cómo queda este cultivo cómo se puede preservar sabemos que la abeja es otro de nuestros maravillosos seres de vida que está en peligro en peligro por la desorientación por tantas cuestiones inadecuadas del manejo del ambiente y puede ser también una experiencia pues para educarnos a cómo revertir ese tipo de efectos y ver la importancia que tiene pues en una comunidad su producción sus estudios educativos medicinales poder ver datos estadísticos acerca de su producción y consumo ver cómo se puede proteger a través de la pequeña empresa entonces se pueden vincular todos estos proyectos con situaciones que están presentes se pueden generar también en estas otras experiencias que tienen que ver con cuestiones muy lúdicas muy desde la cultura desde el arte desde nuestras tradiciones nuestras actividades que podemos pensar en proyectos de animación sociocultural que influyen con las redes sociales con nuestros alumnos hemos hecho incluso muchas campañas en redes sociales cuidando varios aspectos muy vinculados con el interés de la comunidad que queremos hablar por ejemplo de fortalecer vida saludable buena nutrición realización de ejercicio cuidado de nuestros animales mascotas etcétera pues hay todos los temas que ustedes se puedan imaginar que son temas vitales y son temas vinculados a lo que nos hace mejores seres humanos y vivir mejor en la comunidad y ese es el tema el núcleo principal para desarrollar todos estos proyectos que también tienen pues un correlato con los contenidos del currículum claro doctora frida aprovecho para compartirles un comentario muy bonito acerca del proyecto fotoboz la maestra verónica lópez dice me agrada este proyecto aplicado para sensibilizar a los alumnos y profundizar realidad social en sus distintas problemáticas la maestra maría loya también nos nos comparte este comentario es muy importante que el docente tenga un cambio de mentalidad y no resistirse al cambio que esté dispuesto a innovar en su práctica de admisión docente por su parte el profesor Javier Corbatrás nos pregunta ¿cómo promover en la sociedad un pensamiento colectivo para la solución de los problemas? bueno pues yo creo que lo mejor es trabajando colectivamente dando la oportunidad de que sean precisamente los grupos de docentes los que van a formar equipo de trabajo colectivo en torno a proyectos de interés común yo en realidad sí siento no sé qué dirían los jóvenes porque hemos estado en muchos proyectos prácticamente toda la pandemia desde nuestro espacio virtual porque no podíamos hacerlo de otra manera recorrimos toda la república y algunos países de sudamérica en talleres con profesores y de verdad qué excelente disposición de la mayoría de ellos hicimos proyectos de todo tipo desde lo que exploraban la identidad de los alumnos los que generaban fortalecimiento a sus procesos socioemocionales los que buscaban cómo recuperar espacios de enseñanza los que estaban muy preocupados por las habilidades de la infraestructura de los chicos que se empezaban a rezagar los que buscaban la inclusión y el apoyo a los niños para que en casa hicieran tareas realmente significativas valiosas y no solo estuvieran en la historia de las evidencias que los niños sentían tan pesadas etcétera entonces pienso que armando estos proyectos yo trabajo siempre con acompañamiento y condiciones porque eso sí era la queja común de la mayoría de los profesores no tengo condiciones no hay acompañamiento no recibo apoyo pero bueno de todas maneras yo me pongo a trabajar porque es por el bien de mis alumnos encontramos muchísimos profesores que además hacen cosas bien interesantes en la red social todo este grupo interesante de los youtubers educativos les llamo yo no sé qué sería el nombre apropiado muchos de ellos dedican muchísimo de su tiempo a hacer canales educativos a preparar videos a hacer situaciones didácticas a darse tiempo para estar contestando a otros profesores hacer red red y comunidad recuerdo mucho una red muy bonita que hicieron empezaron colegas argentinos y luego eran colegas de toda América Latina compartiendo sus mejores estrategias didácticas compartiendo sus materiales y dándose sugerencias de lo que cada quien estaba funcionando para sacar adelante a sus niños en este periodo tan complejo entonces pues creo que dar esas bases para que se pueda fortalecer esas redes en lo colectivo muchas gracias doctora para concluir quisiéramos escuchar un comentario final acerca de todo este tema que nos ha compartido sobre las metodologías y los ejemplos de estrategias didácticas que compartió en esta conferencia maestra qué tal bueno pues este sí quisiera simplemente decir que bueno complementando un poco con estos estas técnicas y estas estrategias de enseñanza pues muchas veces la inquietud de los profesores no es que se cierren al cambio como lo comentaban hemos encontrado muy buena disposición con los profesores pero en ocasiones pueden sentir que no hay a dónde acudir o que no hay suficientes materiales para ello mencionar que todas estas son estrategias que podemos implementar tranquilamente en el aula son estrategias que ya se han trabajado y los materiales suelen ser de acceso libre podemos implementarlos pues de la manera que nos represente menos trabajo pero muchísimo mejor calidad para nuestros cursos por lo tanto el trabajo colaborativo ahí siempre va a ser importante en las redes es donde tenemos muchísima información al respecto pero al mismo tiempo el punto principal va a ser poder escuchar las voces de los estudiantes las necesidades de los estudiantes y a partir de ello poder decidir qué herramientas podemos implementar y de qué manera gracias y para concluir hay toda una tradición en nuestro país y en el contexto de los países latinoamericanos en general de todas estas metodologías participativas por eso si ustedes se fijaron el énfasis en la presentación de que tenemos maravillosos factores que ya han recorrido estos caminos desde tiempo atrás me quiere decir un Pablo Freire les ilustramos el trabajo del doctor Falborda o del doctor André pero hay muchísimos otros autores que han trabajado con estas y muchas otras estrategias tampoco se queden con la idea que son las únicas que hay por ejemplo ahorita aquí estamos trabajando en un seminario con futuros educadores el tema de cómo recuperar incidentes críticos en la docencia para apoyar la formación de los profesores y para un acompañamiento con ellos desde lo que es su colectivo y su comunidad de trabajo entonces piensen que hay muchas muchas vetas que la cuestión pues es explorarlas y atrevernos a innovarlas y a llevarlas a estos escenarios y empezar a trabajar desde la colectialidad siento que eso es algo importante que sí que también que se ha hecho mucho ¿verdad? en muchos de nuestros escenarios educativos y yo cada día lo veo más presente en ese mundo que no debemos dejar de explorar que es el mundo de la virtualidad y las redes sociales muchas gracias doctora Frida Díaz Barriga Edmundo Fernando Abraham María les agradecemos su participación en esta conferencia en línea que ha sido muy enriquecedora esperamos que el conocer más a fondo algunas metodologías para el trabajo con las comunidades les haya permitido tener un panorama más amplio de lo que son cómo incluirlas en el aula y lo que aportan al trabajo con las y los alumnos en colaboración con la comunidad en los próximos días les comunicaremos sobre nuestra próxima conferencia en línea desde el grupo de docentes Aprende MX y los otros medios por los que habitualmente los invitamos es momento de finalizar nuestra transmisión se despide de ustedes Alejandro Cárdenas gracias por su atención saludos gracias gracias